Los recortes presupuestales de la Federación han impactado diversas áreas, incluidas las de investigación y proyectos ecoturísticos, refiere Elisa Guillén Arguellos, quien es responsable de la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo Remtour, y es que el año pasado dicha red estuvo apoyando a comunidades mayas para mejorar su infraestructura y capacitación con el objetivo de ofrecer mejores servicios al turismo que llegaba a sus comunidades con un monto anual de apenas 700 mil pesos, recursos con los que ahora no cuentan. Eso es algo que estamos ahorita padeciendo, en el buen sentido de la palabra, porque el programa de redes, ya no va a haber programa de redes temáticas en Conacyt. ¿Conocid desaparece en esa red? No, las redes van a seguir. El programa en sí, que era el que nos daban apoyo económico, ya no lo vamos a tener, pero nos van a reubicar en otros programas, en otros proyectos, en otros programas de Conacyt. En ese contexto refiere que las comunidades ya no tendrán estos recursos, por lo que ahora tendrán que buscar entre las nuevas convocatorias del Conacyt presupuestos para continuar con el mejoramiento de infraestructura turística. Imagínense que nosotros, que éramos los que los apoyábamos, pues no vamos a tener ya esos recursos y pues tenemos que ver nosotros cómo vamos a bajar recursos, verdad, para poder hacer este apoyo a las comunidades. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.